con mi compañera Laura Ava, los que nos tienen información de primera mano. Bienvenida, Laurita, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querida Rocío? Como siempre, es un gusto saludar a ti y a todo nuestro auditorio y comentarte en esta ocasión, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, así como el del Partido Movimiento Regeneración Nacional, se han enfrascado en una serie de acusaciones luego de unas encuestas que fueran emitidas y presentadas en días pasados por parte del dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, donde se aseguraba que, como ya lo habíamos comentado, Morena arrasaría en los próximos comicios electorales del año 2024, ello inclusive a la capital michoacana. Por lo cual, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Campo Córdoba, afirmó que el Partido Guinda se encuentra pagando estas encuestas a las que calificó de patito, ya que, bueno, según su percepción, ninguna de las corcholatitas de Morena podría ganarle al alcalde Alfonso Martínez Alcázar en cuanto a la aceptación o la intención del voto. Hay que recalcar que en diferentes ocasiones, Octavio Campo ha reiterado que van a estar apoyados en caso de que Alfonso Martínez decida contender de nueva cuenta en los próximos comicios por la alcaldía de la capital michoacana. Sin embargo, por parte de Morena, según lo referido por el propio Celis Silva, hasta el momento no existe ninguna corcholata valla destapada y van a estar siendo mediante encuestas como se pueda elegir al perfil que encabece la candidatura de Morena en los próximos comicios electorales. Dentro de este enfrastramiento que ya hubo por parte de ambos dirigentes, el dirigente de Morena, el dirigente del PRD, perdón, desestimó la legitimidad de la coordinación de Juan Pablo Celis Silva y aseguró que, bueno, todavía es más legítima la diligencia de Ana Lilia Guillén que la del propio Celis Silva. La información, mi querida Rocío. Y pues bueno, ahí se hacen entre palabras de manera constante, mi querida Lauriti, que sabemos que si bien todavía no se tiene algún perfil idóneo en el tema de Morena, pues si bien ya han sido algunos nombres los que se han estado mencionando últimamente y que incluso también pues ellos han hecho su labor constante para dar a conocer las acciones que han estado haciendo en sus diferentes trincheras. Sí, así es mi querida Rocío, pues de este ya es una recurrente que se ha dado en tramos dirigentes, en primeras pues ruedas de prensa, sobre todo por el tema de las aseveraciones que han sido emitidas por cada uno de ellos, pues ahora es el tema de las encuestas y pues vamos dándole más seguimiento, sobre todo a este tema de las encuestas, de la fidelidad que pues también pudieran tener. Y que en su caso el partido pues que está representado hoy día, el Sol Azteca por Octavio Ocampo, pues si bien ha determinado que el perfil que hoy día pues sigue permaneciendo es el del actual alcalde y que se podrían inclinar pues de nueva cuenta por él mismo, no se ha mencionado también otra persona que podría ocupar el lugar en esa próxima elección que ya está encaminada al siguiente año, Laurita. Así es, ellos han reiterado en diferentes ocasiones la intención de que sea Alfonso Martínez Alcázar quien encabece de nueva cuenta alguna candidatura o alianza por parte del PAN en su momento y también de verdad que lo estarían apoyando de nueva cuenta, todas las que pues hasta el momento el EDI tampoco ha hecho pública su expresa, sus intenciones, por ocupar alguna otra posición porque también se ha hablado inclusive de que podría ser una de las cartas fuertes para el Senado de la República y pues evidentemente continuar su carrera política desde otra finchera. Pues bueno, estaremos esperando cuál va a ser la consecuencia de esas acciones y sobre todo también para conocer ya próximamente aquellos perfiles y nombres que se estarían ya destapando. Te agradecemos mucho la información, Laurita, que tengas una excelente tarde.